Yo soy Ana Olano Sanz, soy escultora y soy profesora en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en el Departamento de Escultura. Y bueno, los materiales en los que trabajo sobre todo, bueno, me dedico sobre todo, trabajo con materiales tradicionales, especialmente con piedra natural, y bueno, y realizo todo tipo de encargos en todo tipo de materiales, en madera, en hormigón, en bronce, incluso en cerámica, porque también estudio cerámica. ¿Y qué haces de escultura religiosa? Bueno, esas esculturas, no me dedico concretamente a ese tipo de trabajos, pero bueno, la hago por encargo, sí que la hago, sí. ¿Y qué se siente de escultura religiosa en el siglo XXI, aunque hay una apostasía, un ateísmo generalista? Sí, un gnosticismo. Bueno, yo realmente, yo cuando he trabajado en escultura religiosa, la concibo como cualquier otro trabajo que me encarguen naturalista o realista, o sea, quiero decir, yo disfruté haciendo las imágenes, era completamente autodidacta en esto, pero vamos, fue un trabajo divertido y bueno, me estuve documentando pues en modelos, sobre todo clásicos, sobre todo desde el, vamos, del renacimiento hasta nuestros días, y luego haciendo una parada, sobre todo pues por modelos académicos de escultores del novecentismo que me interesaban mucho en escultura. Pero vamos, que no, no, bueno, lo que veo, lo que me dicen, lo que me preguntan, realmente, bueno, yo sentí también un poco de extrañeza al principio también, de decir, bueno, al final me la han encargado a mí, que yo realmente, yo soy agnóstica, yo no soy creyente, entonces, bueno, al principio tuve debilidad porque sinceramente pensé, dije, yo voy a ser capaz, al no ser ni creyente ni practicante, digo, yo voy a ser capaz realmente de representar estos modelos, entonces yo tuve un poquito al principio de incertidumbre, o sea, esa es la realidad, pero luego ya, sabes, agarré los dos cuernos del toro y dije, adelante, dije, este es un encargo como cualquier otro, digo, tú tienes capacidad, digo, y al final lo voy a sacar. Pero vamos, lo que piensan mis compañeros, mis amigos, mi entorno, vamos, no bien, vamos, no, de hecho se implicó toda mi familia, un montón de amigos que me estuvieron posando, y nos reímos, nos lo pasamos pipa, disfrazándonos, disfrazándolos, viendo a ver si se pone en el velo de una manera, de la otra, se enrolla la manta para la derecha, para la izquierda, o sea, que bueno, estuvo bien, estuvo, fue divertido.